Si no parar de chover hoy, vamos perder 20% o más de la coleta toda. Tiene algunas situaciones que podrían formar parte del síndrome. Va a estar todo bien. ¿Manejó el tractor? ¿Contó el bácona helado? Sí, contó. Ah, es un pisado, pisado. Te vamos a ir a visitar un día. Buen día, Rafael. El encargado. Y esa tropilla, ¿dónde conseguiste? ¿Cómo andábamos? ¿En tu tiempo? Opa. ¿Te acuerdas, chico? ¿Cómo andábamos? ¿Qué? 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 Un fuerte aplauso para recibir a su director Manuel Nieto Sanz, bienvenido Es un placer que estés aquí con nosotros Gracias, un placer enorme Bueno, puntapié inicial, ¿estrenaron en el Festival de Cannes? Estrenamos internacionalmente en el Festival de Cannes El año pasado, en julio Un festival que se corrió de mayo a julio por la pandemia Bueno, pero ahí estuvimos en la quincena de los realizadores ¿Cómo fue esa experiencia? Y bien, es el sueño de todos los realizadores, ¿no? O de casi todos, no sé Estrenar ahí, llegar ahí Es como la meca del cine Y fue la mejor forma de culminar un proceso larguísimo Que fue construir esta película No solamente filmarla y terminarla Sino financiarla ¿Cuándo arrancó este proceso? Y arrancó con la escritura en el 2015 Así que sí, se comió seis años ¿Pero esa demora se vio también en parte por la pandemia? Sí, un poco capaz que enlenteció los últimos procesos de postproducción Pero también le vino bien al montaje de la película Tomarse como el tiempo para acabarse bien Y finalmente con la película construida La idea fue que recibimos los últimos fondos de Francia Y un premio en el Festival de San Sebastián Así que con eso completamos ¿Y cómo se controla la ansiedad también? Porque ese proceso, tanto tiempo Yo ya estoy acostumbrado Ya estoy acostumbrado Todas las pelis llevan así cinco, seis años En menos tiempo para mí es imposible resolverlo Claro Y bueno, a nivel nacional fue el cierre del Festival de Cinemateca Festival Internacional Y en pocos minutos además se agotaron las entradas En segundos, ¿no? Sí, sí, sí Clausuramos el festival Fue un honor estar en esa clausura Se hizo en tres salas en simultáneo A sala llena No me pasaba desde hace mucho Estar en una sala llena, llena Y sí, parece que ansiedad por ver las películas Al menos ahí en ese círculo cinéfilo Vamos a ver qué pasa en los otros cines La historia que quiere contar el empleado y el patrón La historia que cuenta la película Es de la relación de estos dos personajes Que como característica principal es que son muy jóvenes los dos El empleado aún más joven que el patrón Pero bueno, es como se... Cómo arranca esta relación a través del vínculo laboral Y cómo cambia a raíz de una tragedia Y cómo eso, bueno, a través de la culpa Las responsabilidades, las ambiciones Empieza como a embarrar todo eso Y eclosiona ahí en el final Que lo único que puedo adelantar Es que las secuencias finales Transcurren una carrera de raíz En el interior No sé, muchos sabrán Algunos no Son carreras de caballos Donde en una mañana corren como entre 90 y 115 kilómetros Bueno, y el empleado ahí corre un caballo del patrón ¿Cuál es tu relación con el medio rural? Básicamente no es tu primer trabajo que tiene que ver con el medio rural ¿Tiene que ver contigo, con tu vida, con tu familia? ¿Te gusta particularmente laboralmente hablando? ¿O es más emocional que te gusta trabajar en el medio rural? La película seguramente haya sido rodada en gran medida ahí O en su totalidad ¿Te gusta el medio rural para trabajar particularmente por algo? Esta peli fue rodada en medio país O sea, en Minas de Corrales y alrededores En Carlos Reiles, en Durazno En Goñi, en Florida En Rocha En Canelones, en San Ramón Ahí en la costa del Santa Lucía Y en Progreso, ahí en el Aras Cuatro Piedras Y en Montevideo Y a mí me gusta, me estimula mucho Como el interior Porque es algo que está lejos de mí Yo tengo una pequeña conexión, sí Pero vivo acá, fui criado acá Entonces salir a descubrir ese mundo Esos personajes, como esos paisajes Me estimula muchísimo Le da como un sentido de aventura también A la película Y me inspira Que es lo más importante ¿Cuándo hablas de vínculos humanos, no? Vínculos humanos, vínculos, sí Que no han sido muy transitados Por la cinematografía uruguaya Que es más bien urbana y costera Hay rural también Pero son personajes como más marginales Dentro de nuestro cine Y me parece que está bueno acercarse a ellos Porque también hay historias muy densas En una entrevista dijiste que los protagonistas Son complementarios Pero a la vez opuestos ¿Por qué se da eso? Bueno, para... Es un poco como un juego de espejos, ¿no? O sea, los protagonistas son como individualidades Pero si vemos un poco más ampliamente Las familias sí son parecidas Los dos tienen una esposa Tienen un hijo Están preocupados Uno por mantener a su familia Y el otro por la salud de su hijo Entonces eso como que los acerca O sea, pertenecen a clases sociales diferentes A mundos diferentes Pero bueno, esa construcción que tiene este guión Los acerca Y uno... Y es como que uno entiende Que ellos se entienden ¿Y cómo fue la elección de los actores? La elección de los actores Bueno, ahí está basada sobre una idea general Del casting Que viene desde el guión Y todo el mundo del patrón Está compuesto por un elenco internacional Y reconocido, ¿no? Está Nahuel Pérez Vizcayar Que es un actor argentino Que hace muchos años que gira en Europa En Francia Ganó el César Por su trabajo en 120 golpes por minuto Una película ganadora de canes también Está Justina Bustos Y está Jean-Pierre Noé Y todo el elenco Que compone el mundo del empleado Lo hicimos con uruguaya Gente uruguaya Tomada de los lugares De todos estos rincones Donde fuimos a... O sea, trabajaste con profesionales Con actores profesionales Y no profesionales Y eso fue una decisión propia Eso es una decisión formal De la película De la forma que la película Claro Tiene que tener Yo pretendía como aprovechar Ese contraste que se iba a generar Y bueno, era un desafío como director También equilibrar esos dos registros Y gente que está preparada Diferentes, ¿no? De trabajo ¿Y cómo fue justamente el trabajo Con esas personas? Que es todo nuevo, ¿no? Descubrir, es decir Tengo que actuar Pero vos sabés que con ellos Para mí Que ya vengo trabajando Con actores no profesionales En las otras películas Es muy sencillo Lo difícil es Con los profesionales Con los seres, sí Claro Mirá, ¿ve cómo lo haces? Bueno, aquí tenés que hacer Sí, sí, sí Claro, no tienen todo lo mismo No, ¿por qué? Pero porque el actor profesional Trabaja desde un lugar De la construcción Del personaje Él representa Algo que no es en la película Claro Entonces, por ejemplo Cuando largamos a filmar una escena Generalmente Toma a toma Él trata de mejorar Trata de hacer pequeños agregados O cambios Para ir mejorando ese personaje Y sin querer Se va subiendo el registro Entonces nosotros tenemos A estos otros actores Que son no profesionales Que hacen exactamente Lo que yo les digo Y no se mueven de ahí En ese lugar Yo trabajo, por otro lado Con una puesta en escena Bastante naturalista No documental Pero no me cuelgo mucho Con el desarrollo De la actuación Y todo eso Entonces Mi trabajo ahí Era como bajarlos A Nahuel A Justina Y a Jean-Pierre Para que trabajaran En el lugar Donde estaban los otros Debería decirles que no ¿Puedo? No De lo que se habla Menos No, menos No, menos Es justamente eso Que se habla en el teatro En el cine Lo más difícil Es hacer La naturalidad O sea Ser naturales A la hora de actuar Obviamente Claro, lo que pasa Es que están con gente Que hace de ellas mismas Que no se pueden mover De ahí Entonces su trabajo Como profesionales También es bajar Bajar Hasta llegar A los otros El menos es más Del arte en general A veces Exactamente En cuanto a horarios De rodaje Porque ahí veíamos En muchas imágenes Que están con una luz Media baja ¿Esos grababan A determinadas horas Del día O es más postproducción? No, no Se grabó a todas Las horas del día Posibles El rodaje abarcó Todo un año Se filmó En tres diferentes etapas Para llevar al rodaje A eventos Que no podían ser Recreados ¿No? La cosecha Por ejemplo Hay muchas escenas Donde Retratamos eso Y teníamos que filmarlo Durante la cosecha De soja Con las maquinarias Trabajando Y utilizando Esos momentos Que solo se dan En abril Por ejemplo El radí también Tuvimos que Adaptarnos A la carrera De caballo Bueno, conseguimos Una fecha En Río Branco Y tuvimos que Filmar toda esa secuencia En una mañana Prácticamente Que es lo que demora La carrera Participando oficialmente Nosotros De la carrera Porque era la única forma Que la FEU La Federación Uruguaya Ecuestre Permitía Que nosotros Entráramos Con el rodaje Era así Y no iban a parar El raid Para que vos hicieras Tu toma No, no, no Entonces Inscribimos Oficialmente Dos caballos nuestros Los entrenamos ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bueno, ellos Iban por la filmación No iban por el premio Pero fue bastante bien Porque uno de los que corrió Y nos ayudó Con todo esto Es Pío Lascuada Por ahí No lo conocen Pero es un campeón mundial De enduro uruguayo Que prepara caballos acá Y lo lleva A los Emiratos Árabes Él tiene un equipo Allá Permanente De uruguayos De caballos y jinetes Uruguayos Compitiendo En Arabia Bueno, nos proporcionó Todo Todo Los caballos Las aparcerías Él mismo dijo Yo corro Como el jinete Esternal Con mi caballo Aparece ahí El mundo No, el mundo del caballo Acá es Todo el mundo para aquello No, no tenemos ni idea No, el mundo del caballo En Uruguay Es increíble La generosidad que hay Ahí en el campo Esta película Tiene un presupuesto alto Para lo que es Uruguay Pero Ahí no está contado Todas las cosas Que Que nos Nos dieron Generosamente Bueno En la film Y a la gente A esta gente local Del campo profundo Del interior De la frontera ¿Le gusta? ¿Le parece que está bueno Que se dé a conocer Todo esto? ¿Me explico? Sí, no ¿Toma conciencia? No, no creo que haya Esa conciencia Porque cuando se está filmando No hay conciencia De lo que es una película Como la tenemos quizás Este acá En el interior Bueno, lamentablemente El audiovisual Pasa por los dispositivos Celulares Ya ni siquiera Por la televisión O por las computadoras Como tenemos Acá Entonces El objetivo nuestro También Después de filmar Y terminar la película Era volver Que ya lo hicimos Con las pantallas De efecto cine A los lugares Donde habíamos filmado A los lugares Donde habíamos tomado Los actores Para mostrarles Lo que habíamos hecho Como un agradecimiento Como un agradecimiento Sí Pero también Para cerrar Como ese ciclo Vos vas ahí Estás dos semanas Tres semanas Pidiendo favores Llamando a todo el mundo Molestando Haciendo cosas Y después te vas Y desapareces Y eso no Si eso no tiene Como ese retorno No se genera No se genera Como la conciencia De obra De donde termina Todo ese esfuerzo ¿Y las repercusiones Después de la presentación Después del cierre Del festival internacional Son muy buenas Son muy buenas No solo acá La película ahora Está en Francia Está en 57 salas Estrenándose en Francia Yo fui a hacer Una gira de promoción Se estrenó en Argentina Y en Brasil Y es Es casi unánime La lectura que hay Sobre la película Y bueno Y el efecto que genera En la audiencia Que yo considero Que es Muy bueno Es una película Difícil como de juzgar Es una película Como en donde Todos tienen razón Y hay un conflicto Muy fuerte Ahí Y creo que eso Pone al público En una actitud Como activa En donde Tiene que aplicar Su propia moral Para lograr Hacer un juicio Que la película No lo da La película Bueno Uno como espectador Como que necesita Como ponerse de un lado Hoy los espectadores Están muy cómodos Yo creo que esto Es estimulante Te lleva a otro lugar En ese sentido Y bueno A ver Manuel El nombre Simplemente cortito El nombre Que sea primero El empleado Después el patrón Es a propósito Es casual Que no sea el patrón Y el empleado Estoy haciendo una pregunta De señora y señor Mirando la casa Todo es a propósito Claro Por eso El empleado y el patrón Yo me imaginé Pero viste que yo lo pregunto Absolutamente light Porque me llamó la atención Positivamente A mí por lo menos El empleado y el patrón Bueno Sí Ya te decía Todo es a propósito El título de la película Es la primera idea Que yo tengo Del guión Arranqué por ese Por el nombre Por ese título Y tiene Es como un juego Para mí Esto voy a decir Es como una intelectualidad Pero Bueno Hay un libro Que se llama Dialéctica del amo Y el esclavo Que habla sobre una figura Que Hegel presenta En la fenomenología Del espíritu Entonces Bueno Yo lo di vuelta Porque justamente Es dialéctica La historia es dialéctica Y la relación entre ellos En la película Cambia Se da vuelta Bueno Es un juego Así Y bueno Y me pareció lindo También empezar Por el Por el empleado Y después Por el patrón Perfecto También la película Habla sobre todo El mundo rural Agroindustrial De hoy Y se ve En la película Creo que se trasluce Como Hoy tenemos derechos En ese mundo Los trabajadores Tienen derechos Los empleados Tienen derechos A diferentes niveles Hay muchos detalles En la película El rubro rural Además Es un rubro Que se ha comentado mucho Y que Donde siempre fue Y sigue siendo Muy dispar Muchas cosas Y es la historia Sin fin también Absolutamente Muy El laburo Y las condiciones laborales Siempre fueron muy Monti 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 Bueno De Montevideo 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 Claro Que muchas veces No te preocupás No se preocupaban tanto Quizás De la parte rural Y hace falta mucho Es 3.98 de abril Este jueves Sí En varias salas ¿Y ya estás pensando Ya estás en plena Producción De Los ladrones de ganado? No, no Esa la tengo pensada No escribí ni una palabra Todavía Pero ya Como esta Tengo el título De la película Y sí Va a ser sobre Sobre el mundo rural También Pero Va a hablar Como sobre La conexión De esta gente De este mundo Y el Misticismo Bueno Muy bien Éxito Bueno Manuel Muchísimas gracias Y muchos éxitos Vamos a la pausa Vamos a la pausa